Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de YouTube del Bloque Deportivo Alpharmonte Este Servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Señores, una nueva entrega del Bloque Deportivo, hay varias informaciones en esta nueva entrega. Vamos a iniciar hablando de esto que pasó con Manny. Miren, hace unos días hablábamos aquí de que Manny fue a hacer el lanzamiento de la primera bola al Fenway Park, donde ahí aprovecharon y le entregaron su placa porque fue inmortalizado tiempo atrás, semanas atrás, fue inmortalizado al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Entonces, oficialmente se le entregó su placa. Pero luego de ahí, Manny estuvo siendo entrevistado y dio unas que otras declaraciones que pueden pasar como controversial, también viniendo de Manny, que se puede esperar. Ustedes saben que Manny siempre tiene una forma. Manny, cuando en sus tiempos de jugador hablaba poco y luego de retirado, habla y entonces muy directo a la hora de hablar. Y donde dice ahí, vamos a colocarle esta imagen que la... la traje de ahí de Alofoque Deportes en Instagram, donde hacen la reseña, dice... Dice Manny, si no has jugado en Red Sox o Yankees, no estás en Major League Baseball. Derek Jeter en Kansas sería un jugador normal, pero en Nueva York es una leyenda porque constantemente estuvo y brilló en la post-temporada. Y eso tiene sus razones, en su parte tiene sus razones, porque el que juega en un equipo bueno y en una buena ciudad llama más la atención de los fanáticos que son quienes reconocen tu valor como jugador, lo que le aportas a un equipo. Pero independientemente de que sea en Kansas, de que sean los Yankees, de que sea en Boston, de que sean los Rays, de que sea en Pittsburgh, hay que poner números. Por eso que yo dije que en parte Manny sí tiene la razón, pero independientemente de donde tú juegues, tiene que poner números. Y si pones buenos números en un buen equipo y en una buena ciudad, bueno, pues ya eso es un plof, porque quizás serás más reconocido que otro que está en una ciudad donde no hay tanta publicidad, puede ser que tenga mejores números que tú y no sea tan reconocido por el público. Pero al final, el béisbol, lo que importa en el béisbol son las estadísticas y a la hora de una comparación o cualquier otra cosa, se va por las estadísticas. Pero cuando tienes la oportunidad, como dice Manny, de jugar en playoff, bueno, pues también tienes esa ventaja de que si te destacas, destacas y consigues varios campeonatos como lo hizo él, como lo hizo Giro, bueno, pues también tu carrera pasará por encima de la de otros. Así que esas son las declaraciones que dio Manny Ramírez hace unos días y que yo quería compartir aquí. Ahora miren ahí, ahí en pantalla, observen, ese lanzador, ex lanzador de Grandes Ligas, Kai Fansworth. Señores, Kai Fansworth sorprendió hace unos días con ese cambio físico en las redes sociales y es que el ex lanzador, quien pasó 16 temporadas en Grandes Ligas, se enamoró del fisiculturismo y seis años después de su último lanzamiento está listo para su primera competencia en la que su físico será calificado. El cuerpo de Fansworth está completamente cambiado. Antes lanzaba recta 90 millas, ahora con disciplina de trabajo diario y constancia, presume su físico bien trabajado y de casi 200 libras de peso. Así que ahí vemos a Fansworth, quien publicó esa foto a través de su cuenta de Twitter, donde ponía un mensaje donde decía, selfie muy raro en el baño del gimnasio. Faltan cuatro días para mi primera competencia de fisiculturismo, físico clásico. Estos últimos días han sido divertidos sin carbohidratos, publica Kains Fansworth a través de su cuenta de Twitter. Esa publicación se hizo el 21 de junio del 2022 a las 3 y 8 de la tarde. Eso fue en el día de ayer cuando hizo dicha publicación. Recordar que Fansworth, quien pasó 16 temporadas en grandes ligas, estuvo en varias organizaciones, pasó por varias organizaciones, inició su carrera con los Cuts, estuvo con Tampa, con los Yankees, con Kansas, con Atlanta, Detroit, los Mets, los Piratas y también estuvo con Houston. En su último año, que fue en el 2014, lanzó para los Mets y lanzó para Houston. Pasó por varios equipos, un lanzador que se caracterizaba por tener una buena bola rápida, sí, con números muy inconsistentes. Nunca fue, se podría decir que quizás no pudo mantenerse como un relevista élite, su efectividad 4.26 de por vida. Ahí entonces podemos ver esa muestra de que no fue, no se mantuvo, no pudo ser consistente en grandes ligas, pero sí, hay que decir algo, que se mantuvo por mucho tiempo en la Gran Calpa, que eso también vale mucho, porque pasar 16 temporadas en grandes ligas es un punto a favor de ti, aunque no haya sido uno de los mejores en tu posición. Quizás él no fue uno de los mejores relevistas, o quizás no fue ni siquiera un relevista regular, pero pasó 16 temporadas en grandes ligas que poco hacen eso. Y Fansworth apareció también en un momento donde los lanzadores relevistas y en general no poseían quizás una bola rápida, una bola rápida como la de, que esa era su principal arma, y quizás también eso le ayudó mucho en el momento. Y ya para finalizar, la última información que tenemos por aquí en el día de hoy, tiene que ver con Deling Betances, y es que Betances sigue tratando de encontrar un hueco en grandes ligas, y es que el veterano lanzador Deling Betances se reportó en el día de ayer a la sucursal de AAA de los Dodgers en Oklahoma City, así lo informó Betances, quien había firmado un pacto de ligas menores con los Dodgers en abril, y desde entonces había estado en el complejo de Spring Training del equipo de Arizona. El dominicano entonces se reportó a AAA de los Dodgers en busca de otra oportunidad, tratar de poner buenos números en la sucursal de ligas menores de los Dodgers, y así entonces tratar de subir al rostel de grandes ligas de los Dodgers. Este es un lanzador que en sus años en los Yankees tuvo excelentes números, pero luego de ahí las lesiones, las lesiones en el hombro, diferentes lesiones que ha tenido, lo han mantenido fuera de un nivel élite que poseía ahí en los Yankees de Nueva York. Así que esa es la información que tenemos en cuanto a Deling Betances, y hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo. Te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, alfremonte29, el bloque deportivo, en Twitter como blog deportivo, y en Facebook como el bloque deportivo. Te vemos, señores. Más nada que agregar, este ha sido alfremonte, y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo.